Y déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos que tanto nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y no te vayas ¿Y saben por qué? Porque Natasha es enamorada De todos los vives Ah, sí, muero Y artistas como Fonseca Uy, muero, muero, muero Muero, muero mal Gracias, Nata O sea, sí, mal Con eso hago ejercicio Gracias Con eso todo, o sea, muero mal Pues tenemos hoy un saludo en audio Porque no nos pudimos contactar en video Pero el Carlos Vives de Bravísimo Tiene un saludo para ti muy especial Ay, bueno, buenísimo, a ver Hola, ¿cómo estás? Nata, de verdad que guau Gracias de verdad por seguirme siempre Por escuchar siempre mis canciones Desde la Tierra del Olvido Estás como con gripa Un poquito, un poquito Estás congripado El aire condicionado te tiene mal Es la Sierra Nevada La ola invernal La Sierra Nevada Rodrigo, no sé, Bastidas Claro, yo Bastidas En la Unión Magdalena Que no va muy bien Pero bueno Muchos factores Pero gracias de verdad Gracias, Charly Te amo, te amo Siempre te sigo Oye, estás haciendo otro papel Otro personaje que se llama Sara Deberías cambiarte el nombre Sara Reyes Y ahora también Sara en el bronco Mira que yo siempre te sigo Te persiguen las Saras La tercera Sara Ay, no Sara Elizondo Luego Sara Mintz Creo que se llamaban Hermanos y hermanas ¿De qué producciones? Recordemos Sara Elizondo Pasión de Gavilanes O sea, que de hecho Yo ya me quedé en Sara Hace 25 años Era mi amor platónico, ¿sabes? ¿Era? No, lo eres Pero, o sea, en la novela Pero lo eres Es una ofensa No, no, no El personaje No, el personaje era Mi amor plata No, no, fans No hagan eso, fans Cuando me paren en la calle No digan Usted era divino No digan eso No digan eso Que le rompen a uno El corazonchito Pasión de Gavilanes ¿Cuál otra? Pasión de Gavilanes Hermanos y hermanas Con Rodrigo También me llamaba Sara Y ahora esta Yo creo que ya Ya cumplió el ciclo Digo yo, no sé Vamos a ver Bueno, tú eres una mujer increíble Se ve que de mamá Debe ser Hay una ternura Entrega total Complicidad total Sí Dos hijas preciosas Paloma Isabel Dos universos Completamente Diferentes O sea, Paloma Tiene nueve años Isabel ya Se me gradúa Este año Entonces Son dos cosas diferentes Soy una mamá Relajada O sea, como con Isabel Es más Yo desde los No sé Trece, catorce años Era buena hija Novio No, nada Porque yo fui noviera Lo he de confesar Y para mí era como la referencia O sea, los novios y tal Y ella hasta ahorita Tiene su novio Y ya soy suegra Y Paloma En cambio Sí, hace poquito Me dijo Mami, ¿Una vez te queda Puede tener novio? Y yo ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas generaciones? No, debe ser heredado Tiene una personalidad Muy parecida A la mía En ese sentido Que es como más ¿Sabes? Paloma es más Más payasa Más todo A Isabel la tuviste joven ¿Cierto? Siendo joven Isabel la tuve Chiquita Justo antes de empezar A hacer pasión de gavilanes Pero Paloma sí fue hace Paloma tenía nueve años Claro Y la crianza de las dos Fue muy diferente Muy diferente La disponibilidad Del tiempo que podías Regalarle a cada una de ellas Con Isabel fue más Ay, mírame En el caso de Isabel Poco tiempo Te podías ver con ella Porque estabas cumpliendo Con el deber Estabas en medio de grabaciones Sí Con Isabel fue más pesado Porque fue la época En la que yo más trabajé Ok Y estaba con Marcelo Y Marcelo se dedicó A criarla a ella Así súper bien ¿Marcelo? Marcelo, mi ex Ah No se sabe El uruguayo Ay, Dios mío El uruguayo El uruguayo El de chorizo uruguayo El chorizo El choripán uruguayo Y Paloma No, ¿sabes que Paloma Me cogió en una edad diferente En donde digo Ya, bueno Ya yo sé lo que pasó A anterior Me voy a disfrutar Esta etapa De otra forma diferente Y separada Entonces también Es mucho más tiempo con ella O sea Isa, Isa quiere manifestarse También ¿Quiere decir cosas? ¿Le grabaron a Isabel? No puede ser Logramos Logramos El equipo de producción Logra aquí lo que Ningún otro programa Puede lograr No, no, no Ella no habla con nadie Quiero que sepas que Te amo muchísimo Ay, qué bebé Que estoy sumamente orgullosa De ti Y de los logros Que has obtenido A lo largo de tu vida Y pues nada Tú tienes muchísimas cualidades Entre ellas Tener un corazón enorme De verdad creo que No he conocido a una persona Con un corazón más bonito Que el tuyo Y con tanto amor para dar Pero principalmente Una de las cualidades Que más admiro de ti Es la capacidad Que tienes para salir adelante Frente a todas las adversidades Resilente Creo que por eso Eres mi modelo a seguir Porque gracias a ti He aprendido Que pase lo que pase Uno siempre va a seguir adelante Y se va a poder levantar Entonces nada Gracias por ser mi ejemplo a seguir Te amo muchísimo Y nada Estoy muy orgullosa de ti Ay no Dios mío Que a uno le digan eso ¿Ah? Mira el ojo Guao No marica No me hagas llorar Marcelo Soy un viejo sentimental Marcelo No haga eso Como que a uno le digan eso Eres mi ejemplo a seguir O sea Eso es muy fuerte ¿No? Te lo había dicho ya En persona De frente Ella No Ella no Tan claro no Porque los adolescentes Les cuesta trabajo expresarse Pero no Tampoco estoy llorada Y tan exagerada No Es para que te suenes Porque creo que te... No No Pero no Ella me ha dicho Las cualidades Si me las ha dicho Como cuando me ve así Como en una situación negativa Me dice Mami Anota tus cualidades Recuérdate tus principios Y tus valores Empodérate Empodérate Desde donde tú Lo que me has enseñado Y tal Pero eso de que eres Mi ejemplo a seguir Y que le he enseñado A levantarse O sea ¿Tú qué más necesitas En la vida? O sea Yo me puedo morir hoy No mentira No me voy a morir No no digas eso No digas eso No digas En el sentido de que no creo En la amistad De Los hijos Tenemos que ser amigos No Uno tiene que ser Su mamá o papá En el rol Pero ella Si me cuenta He aprendido Por ejemplo Con Isabela No juzgar Porque yo soy dura O sea Yo doy palito Así como me doy palito A mí Le doy palito A mis cercanos Y Isabela Es mi mayor ejemplo O sea Ella me dice Mami Estás dando ¿Sabes? Porque tienes que herirme Y yo No si tienes toda la razón Es mejor que tal O sea Esa es la enseñanza con ella Paloma Es súper melodramática Paloma es divina Ella está Y entonces con Isabela Decimos Mi amor El drama está en la calle O sea Mi mamá es la actriz No tú Mi mamá es la grande Porque Paloma es Paloma no tiene O sea Paloma es expresiva Tiene molestia Y fue Entre Entre Issa y Paloma Entre Issa y Paloma Se está repitiendo un poco La historia de Tatiana Con Natasha Que esa Era esa hermana mamá Bueno Mira que sí Mira que Tati Tati Claro La hermana mayor Qué pecado Maricales Así La llevan encima Y qué pecado Mi hermana Maduran a la fuerza Claro Porque a los grandes Les toca ser el hermano mayor El hermano que está ahí Hebrado Que tiene que criar Que tiene que dar Y eso mismo Y eso mismo Le toca a Isabel O sea De alguna forma Lo asume Y en cambio Yo era la chiquita La chavacana La consentida Nos llevamos Casi que Bueno Mi hermana me lleva A mí 12 años Y Isabel y Paloma Se llevan 8 Es ahí Más o menos Cerquita Pero sí Es una condición Que se puede repetir Y de hecho Creo que al tener Esa conciencia De saber Lo que yo sé Que le afectó A Tati De hermana mayor Es como que digo Ok Vamos a aplicar Porque para eso Son los hijos O sea Si tú con los hijos No aplicas Lo que aprendiste O la conciencia Que hiciste para crecer Hasta ahí llegaste Entonces es como Ok Ya yo sé Entonces a la chiquita Que es caprichosa O sea Lo que yo era Y sigo haciendo Sigo haciendo Algunas cosas Entonces le digo Ah Esto es un capricho Y la defiendo a ella O sea Porque Porque si es importante Que uno Como que Replique De una forma positiva Eso que sabe Que afectó una relación O que era una carga Bueno Como lo quieras tomar Pero sí Hay que acordarse Que los grandes También son chiquitos Y no hay que ponerles Tantas cargas emocionales A que crían a la otra Entonces bueno Ahí voy Ahí voy Ahí voy tratando Isa y Paloma Son bellas Son talentosas Cada una con su personalidad Son bien criaditas Educaditas Bien habladas Eso dice mi mamá Tú dices Que te han enseñado A no juzgar Pero la enseñanza Más grande Que hasta ahora Le has dejado a ellas Pues es que lo acaba De decir Isabel O sea El ejemplo De que te puedes Levantar Cada vez que te caes O sea Y justo puse en el Instagram En estos días La palabra resiliente O sea Que es resiliente El resiliente es ese Resiliente es un ser Que O sea Es una palabra ¿No? Que Bueno Que de hecho Lo vimos en alguna película Que no lo entendía uno Como Que es el Resiliencia La resiliencia es eso O sea Es la capacidad De que cada vez Que te levantas A pesar de la adversidad Del dolor Vuelves otra vez Para arriba Y vuelves otra vez Para arriba O sea Estas niñas Eso sí es importante Porque con el primer fracaso No se van a caer Ni se van a echar para atrás Ni se van a sentir mal Ni se van a frustrar No van a aguantar Yo creo que eso Es lo más importante Y el respeto por el otro Pero no me has hablado De muchas cosas profundas Sociales Si estamos súper profundas Pero me gusta Porque vamos a dar un giro A esta entrevista Y nos vamos a concentrar En los secretos En los tips Para lograr Sí, de verdad Esa pompa de acero Ese cuerpazo Después de dos hijas Esa piel sana Sí Danos los tips Danos los secretos La calle Porque era una mujer hermosa Yo no sé ¿Qué tomas? ¿Qué comes? Toda la vida me he cuidado Sí, o sea Yo ya me he cuidado Como porque sí Por hábito No me estreso Si me como una hamburguesa Me caen mal Ya las papitas fritas Me dan rebote Entonces Pasa después de ciertas edades Sí, ya uno empieza A sentir el estómago Ahí como que no El ejercicio No sé Como cuidarte Yo no soy rumbera Entonces de pronto No trasnocho O sea, sí trasnocho Pero no trasnocho De pronto rumbeando Eso yo creo que es importante El alcohol Que también yo creo Que puede hacerte daño Y yo no sé El tema de estar con No sé No sé El espíritu Estar feliz Agradecida con la vida Pero hace unos Sí, es como Ah, no sé Hace unos años Sí estabas en un Modo En un estilo de vida Estricto Que no te tomabas Ni un jugo Con azúcar No, hace unos años No, hace bastantes años Justo antes de Paloma O sea, sí era insoportable O sea, yo no me tomaba No, yo no me tomo Los jugos con azúcar Porque no me gustan Los jugos con azúcar Ah, no Pero eso sí es ahorita Uy, me encanta No, eso es más reciente Eso sí es reciente Una patada En esta chasclava Vea Él se llama David Qué rico Dicen por ahí Qué rico Venga y se la doy Pa' Venga y se la doy Papito Venga y le doy la patada Ahora hacemos un entrenamiento divino Él es mi David Él es hard Hacemos un entrenamiento Se llama Hardcore Funcional También estábamos con él ahí bailando Y yo le mamo gallo No, yo me la gozo Ahora para ti es más importante El equilibrio El balance físico-emocional Que estar pendiente Todo el tiempo De una dieta estrella Adelante Ay Uy Estaba bombardeando aquí Por todos lados Pero bombardeando más Un poquito de volumen Yo quiero ver Qué es lo que dice eso Oye la letra Dame quererte Acérdate a mí Óyeme esa letra Darío no fallaré Contigo yo quiero envejecer Óyela Quiero darte un beso Pero es más linda La versión de balada ¿La quieres embalada? Claro Oye la letra Marcelo Esa canción Se la tienes que dedicar A tu esposa Es una promesa de amor Es lo que yo creo El amor Que no lo he podido tener Pero lo creo No lo tienes en ese momento Pero tu corazón está abierto A recibir el amor Total Yo sé que esto va a llegar Así con toda más bueno Pero que quiero No de hecho a mí me pasa Que las canciones Yo las escucho y digo La voy a dedicar No sé cuándo Pero la voy a dedicar Llegará el hombre Para dedicarla Oye Disfruto acariciarte Y hacerte a reír ¿Es Carla Morrison? Carla Morrison Es escalofriante Tenerte decente Hacerte sonreír No joda Marcelo Es que me regañas Oye Oye Esa letra Te hace Es un placer Conversar contigo Porque eres una mujer Desparpajada Fresca Nos contagias Con ese espíritu Rico Pero a la hora De las escenas A la hora De los personajes Eres una actriz Comprometida Que transmite Que se sufren Sus personajes Y eso te lo agradecemos Como sociedad Porque nos divertimos No solamente viéndote actuar Sino que dice cosas A través de sus personajes Gracias por regalarnos Siempre tu talento Queremos seguir Viéndote en la televisión Y tenemos Regalitos El poseo de bravísimo Para la colección Esta casa ya tiene nombres ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Para quién? No, mi Mili Mi Mili Mi Mili Y esta cabilla Sí se me perdió En el trasteo O sea que me parece perfecta Gracias Regreso a ti Natalia Bueno pues Un bravísimo gigante Para Natalia Claus Una mujer de la casa Una mujer empoderada Y una mujer de hoy